bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo agregar aplicaciones al centro de control es no de control es sale cuando tú desliza desde abajo hacia arriba si tienes un iphone que no tiene la pantalla completa y si es un iphone con la pantalla completa tienes que deslizar desde el lado derecho superior hacia abajo vemos que si deslizó aquí me aparecerá que estoy grabando me aparecerá el centro de control y todo lo que tengo como bueno tengo más nada agregado hay para agregar más aplicaciones nos vamos a configuración una vez de configuración bajamos hasta donde dice centro de control luego entramos ahí y aquí como ven no dice para mostrar el centro de control desliza hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla no dice acceso dentro de las aplicaciones esta opción permite acceso al centro de control desde dentro de las aplicaciones aunque se desactive podrás acceder al centro de control desde la pantalla de inicio se desactiva esto y está por ejemplo jugando no vas a poder acceder al centro de control por eso es recomendable siempre tenerlo activado como ven yo tengo solamente aquí lo que es lámpara temporizador calculadora cámara ahorrar batería alarma grabación de pantalla y notas las que podemos agregar nuevas son acceso guiado apple tv remote asistentes de comentarios audición casa cronómetro funciones rápidas de accesibilidad leer códigos qr la lupa el modo oscuro modo sueño el no molestar al ir al volante las notas de voz si quiere grabar una nota de voz bastante rápido el reconocimiento de música que es algo nuevo de ios 14 el reconocimiento de sonidos que es también es algo nuevo de ios 14 y pronto le haré un vídeo sobre eso el tamaño del texto y el wallet por ejemplo vamos a agregar lo que es el cronómetro vamos primero a ver que no tengo nada más que eso entonces le doy a agregar el cronómetro que tienen que darle agregar el cronómetro donde está el cronómetro míralo aquí pero aquí ya le voy a agregar al cronómetro el signo de más entonces si deslizó hacia arriba ahora como ven estará apareciendo lo que es el cronómetro en esta ocasión como la pantalla mía es pequeña que es de un iphone s tengo que deslizar hacia arriba para que me salga lo que es el cronómetro y ahí me saldrá el cronómetro en el caso de que usted tenga un teléfono con la pantalla más grande que el del iphone s no le saldrá para eliminarla simplemente nos vamos al cronómetro y le damos al botoncito de menos en color rojo le damos y luego le damos a eliminar y ahí se eliminará como ven ya se eliminó ya si lo subo no hay más nada espero que este vídeo le haya gustado no olvide compartir el vídeo dejar tu me gusta suscribirte la campanita para cuando subamos un vídeo y también puedes decirnos que vídeo te gustaría que hagamos o hacer tus propios vídeos y nosotros los subimos por ti y te damos todos los créditos muchas gracias por ver